Y precisamente Ricardo Mejía, el subsecretario, acudió a las oficinas de la Secretaría de Elecciones de Morena y presentó su registro como aspirante a la coordinación de comités de defensa de la 4T en Coahuila, lo que podría convertirse en candidatura para gobernador en el estado. Su cuenta de Twitter difundió esta solicitud de registro.